Estamos de regreso, continuamos con entrevistas, temas también importantes. Cintia Ramírez del Centro de Derechos Humanos, Victoria Díez, nos acompaña el día de hoy para hablarnos de este programa Mujeres por el Derecho a una Vivienda Digna que precisamente nace de ustedes, de Victoria Díez, ¿no? Otra forma de discriminación de la mujer es el tema del derecho a una casa, ¿no? Cintia, por favor, coméntanos en qué consiste. Y gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, es una agenda, es una agenda política que elaboran después de un proceso de dos años un grupo de mujeres de aproximadamente siete colonias que participan en este proceso de construcción pero son más colonias que se les llama en el municipio en condiciones de irregularidad. Esto básicamente en León. Sí, en León, pero igual hay colonias irregulares en cualquier municipio del estado de Guanajuato. ¿Qué es una colonia irregular? Una colonia irregular se caracteriza por la falta de servicios básicos de vivienda que en lo técnico suena muy breve pero luego en la vida cotidiana se vuelve imposible para las mujeres en particular. Quiere decir que no hay seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda. Eso también implica que en cualquier momento nos pueden desalojar de la vivienda. A veces porque la gente paga su predio pero quien vendió, fraccionó, lotificó, no hizo las cosas debidamente. Exactamente. No le pagó al dueño correcto o es un fraude, pero la gente no tiene la culpa de eso. Hay una ley que es la ley de fraccionamientos del estado de Guanajuato que tiene una serie de reglas para quienes quieren convertirse en fraccionadores de un terreno. Entonces esos pasos aseguran que los terrenos van a cumplir con los requisitos legales o de reglamentos municipales de contar con servicios públicos, de que estén comunicados, que tengan acceso a servicios médicos, policía, educación, etc. Sin embargo, la política de vivienda del gobierno de Guanajuato y luego en particular de León, que está más centrada en promover la inversión privada, la mercantilización de la vivienda, pues no toma en cuenta que también las personas que viven en condiciones de empobrecimiento pues no pueden acceder a esas viviendas. Ni a las más baratas. Ni a las más baratas, que además están en condiciones inadecuadas. Compran un terreno. Compran un terreno, sí. Y lo que pasa es que se vuelve una especie de... es un problema estructural en el que participa el gobierno, institucionalizan esta problemática en las leyes y además participan los fraccionadores. ¿Qué hacen? Fraccionan al mar... fuera de la ley de fraccionamientos, venden por una cantidad mucho menor el terreno a las personas empobrecidas. No sé, por decirte algo, siete mil, nueve mil pesos puedes encontrar un terreno en esas condiciones. Y lo que sucede es que estas personas pagan durante muchos años. Para el sujeto que hace el negocio representa mucho dinero. Sí, claro. Porque son siete mil pesos multiplicados por mil gentes. Sí, y además lo que sucede después es que en muchas ocasiones, bueno, estas personas es común que no sepan leer y escribir. A ver, dime una cosa. ¿Hay algún tipo de instrumento político utilizado por el municipio del Estado para inhibir este tipo de conductas? ¿O definitivamente queda suelto, libre a la iniciativa de cualquier rivales, ir a ocupar terrenos, fraccionarlos y engañar a gente diciéndole que ahí pueden construir una vivienda sin que al final del día vayan a tener ni los servicios mínimos, ni la seguridad jurídica de su predio? Sí, mira, todo esto, por eso te comento que es una institucionalización de esto. Claro, el principal rector de esta política es el Código Territorial. En el 2011 se empieza a discutir y se aprueba en el 2013. La iniciativa se presenta por el PAN. Uno de quienes participan es el diputado Diego Sinue, que ahora está con el tema del Canal de Sardaneta, el Parque Lineal. Entonces, ¿qué dice el Código Territorial? Algo que nosotras como institución, como Victoria Díaz, criticamos y decimos es violatorio de los derechos humanos en su obligación de hacerlos progresivos, es la eliminación de la ley de vivienda que contenía una lógica distinta desde el enfoque de los derechos humanos y la entrada en vigor del Código Territorial. Porque el Código Territorial promueve un modelo de política pública que se llama modelo de desarrollo basado en el territorio. El eje rector del Código Territorial y de la política pública en general de todo el Estado y de los municipios es el promover la competitividad económica de los centros de población. No resolver el problema de vivienda. No. ¿Qué hacen? Distribuyen. Este modelo se utiliza en otras partes, por ejemplo, la Unión Europea, pero con otro tipo de políticas que complementan. Entonces, ¿en Guanajuato qué pasa? Y otro tipo de realidad económica. Exactamente. Sí, no tienen las funciones. Sonarial, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dice vamos a aplicar el Código Territorial, se está privilegiando la ordenación del territorio bajo la lógica económica mercantil de las inmobiliarias, de la industria, de la construcción, de las empresas, entes privados, y dicen, bueno, vamos a garantizar la vivienda a través de dos formas, los instrumentos del Código Territorial son dos, la regulación del uso de suelo y la priorización del derecho a la propiedad. Así es como le llaman, pero en realidad lo que están utilizando en el Código no es el derecho a la propiedad, entendido desde la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, sino el concepto de la propiedad privada en el marco de esta política neoliberal. ¿Tú dirías que esta política de vivienda no contempla en primerísimo lugar a la familia? Para nada. No, para nada. A la economía. Sí, y nosotras hacemos una crítica, tenemos documentos en donde el IMUBI se refiere, contesta al movimiento de mujeres por el derecho a la vivienda digna, y dice el derecho a la vivienda de las familias, y nosotras decimos no, el derecho a la vivienda de las personas, porque entonces se invisibilizan las necesidades particulares de vivienda de las mujeres. Bueno, entonces, este código tiene además, tiene estos lineamientos generales que te comento, y tiene brazos. Nosotros decimos tiene brazos, que son combatir, su objetivo principal es combatir el crecimiento desordenado, es decir, las colonias irregulares, y lo hace a través de varios medios. Uno de ellos es la criminalización de la pobreza, puede ser en aplicación de la ley Vera, que es una sanción, un delito, por afectación al ordenamiento urbano que se contempla en el Código Penal. ¿Conocida así por Lupe Vera? Por Guadalupe Vera, otro panista que empieza la discusión en el 2007, y que finalmente el IMUBI de León utiliza para criminalizar, para intimidar a las personas que viven en colonias irregulares. Aunque ahora lo maneja el PRI. Aunque ahora lo maneja el PRI, sí, o sea, al final de cuentas las mujeres del movimiento dicen, PRI, PAN y cualquier partido siempre no está resultando de la misma manera. ¿Por qué centrar en la mujer el reclamo de la vivienda? O sea, te pregunto, estratégicamente, en León en este nivel son jefas de sus familias, son mujeres solas, ¿cómo se está comportando demográficamente esta demanda de vivienda? Mira, el tema de que sea un grupo de mujeres es precisamente, bueno, hay varias características de la defensa del derecho. Las mujeres son quienes pasan más tiempo en la casa. Las mujeres son las que se ven mayormente afectadas por la falta de servicios básicos de vivienda, por ejemplo, el agua, porque tienen que destinar tres horas de su tiempo para ir a cargar agua, porque quienes no tienen drenaje en estas colonias irregulares, las mujeres son las que se ven afectadas en la salud, principalmente, porque son ellas las que, debido al rol doméstico que se les ha asignado a las mujeres, se ven más impactadas por esta falta de servicios. Entonces, además, son quienes más tiempo pasan en las viviendas. La falta de seguridad en la tenencia de la vivienda, que es uno de los componentes del derecho a la vivienda, implica, como te comentaba, el riesgo de un desalojo forzoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las comunidades son desalojadas, ¿quiénes están en las viviendas la mayor parte del tiempo? Las mujeres. Los hombres están trabajando, las mujeres sufren. Exactamente. Entonces, son quienes son intimidadas. Cuando el IMUVI va con sus funcionarios públicos a intimidar, hostigar a las mujeres, a las personas que viven en estas comunidades, son ellas quienes abren la puerta y quienes contestan a estas agresiones. Quienes son intimidadas por los fraccionadores, cuando se les cobran doblemente las viviendas, los terrenos, son las mujeres, porque son quienes están ahí todo el día. Entonces, por esto... ¿Usted detectaron esta necesidad de las mujeres de tener un discurso, una defensa, un empoderamiento frente a este tipo de situaciones, básicamente siendo trabajo social? O sea, ¿es un reclamo que viene de ellas hacia Victoria 10? Sí, mira, nosotras... ¿O lo establecían como una línea de trabajo para ir a campo con la gente? No, ellas mismas ya tienen un proceso de lucha. En la agenda, inclusive, se cuenta un poco la historia y decimos, esta agenda es resultado del trabajo intensivo de dos años. Pero ellas ya vienen, te hablo de colonias, que tienen hasta 30 años luchando con una y otra administración municipal para que les regularicen pensando que con eso van a garantizarse el derecho cuando están reduciendo la propiedad privada, lo que en realidad significa el derecho a la vivienda. Y cuando nosotras tenemos contacto con ellas, ellas ya tienen este proceso. Si son mujeres, que ellas solas se han organizado y que nosotras hemos ayudado, colaborado con ellas en el tema de la investigación, del análisis de la política pública, de leyes en particular, que a veces hacemos un poco de asesoría legal, de acompañamiento legal también en el proceso organizativo. Ha habido colonias, mira, te comento, esta saucillo de la joya que fue desalojada forzosamente, sin cumplir con los estándares, no hay un protocolo para realizar un desalojo. Precisamente como el Código Territorial está más centrado en promover la inversión privada para la construcción de vivienda y el ordenamiento territorial para favorecer la competencia económica, pues no se dedica en el capítulo de vivienda algo que ponga lo que ya se ha reconocido como un derecho a la protección contra los desalojos forzosos. Entonces, todas las colonias tenían problemáticas diferentes. Está esta que fue desalojada, hay otras dos que han sido hostigadas, intimidadas, agredidas. La primera de la que nosotras tuvimos conocimiento y que forma parte del grupo, es la colonia de Cantarrán, del Chepinque. Cuando el Chepinque, que supuestamente está en una zona de riesgo, acude al IMUBI a solicitar, empiezan su proceso de formación de análisis legal, acuden a solicitar su constitución como grupo de apoyo, que es como uno de los primeros pasos para poder ingresar al programa de regularización de León, les contestan verbalmente una serie de cosas, a pesar de que ellas envían sus escritos. Tanta su insistencia que finalmente el IMUBI, vía telefónica, personalmente y por escrito, les dice, les recuerdo, que en el Código Penal existe un delito que se sanciona con cárcel, que no alcanza fianza y que ustedes están infringiendo esa disposición legal. O sea, en lugar de recibir orientación a amenazas a la autoridad. No, claro, no me estés dando lata, ya yo tengo suficiente con regularización. Estas mujeres, que ahorita me platicas cuántas son, de qué colonias, están cansadas de toparse con insensibilidad oficial y ahora recurren a otra forma de lucha, a otra forma de organización. Exactamente. Y no nada más la insensibilización de las instituciones, sino la violencia, porque eso es violencia institucional. ¿Tenemos que invitar a algunas de ellas, Cintia, próximamente para explicar directamente sus experiencias? Sí, ellas justamente están discutiendo cómo van a enfrentarse ante estas agresiones institucionales, de ridiculización, de amenazas, hostigamiento con esta cosa del castigo, con cárcel. ¿Son acompañadas por sus compañeros, por sus maridos o por sus hijos en esta lucha? Sí, fíjate, muchas de ellas se han tenido que enfrentar a los estereotipos de género, no nada más al exterior de la comunidad, sino a veces también incluso dentro de las familias, dentro de la propia comunidad. Hay personas que, por supuesto, bajo la influencia del e-movie principalmente, pues se ponen en contra de la defensa que están haciendo ellas. Pero yo creo que poco a poco han sabido ir creando estrategias para promover las relaciones sociales en un plano de igualdad en términos de género, con su pareja, su compañero, con sus hijos e hijas, con otras personas de las comunidades. Entonces, a mí me parece muy respetable la labor que están haciendo en ese sentido, porque eso lo hacen ellas, no es que nosotras lo hagamos. Nosotras no vivimos ahí, nosotras no somos parte de la comunidad. Entonces, bueno, el hecho de que presenten esta publicación las coloca en una situación diferente, lleva ánimos a la comunidad, es decir, sí se puede hacer algo, podemos plantear exigencias. Recientemente elaboraron, entre las siete colonias, siete, ocho colonias, elaboraron un documento, una carta con una serie de cuestionamientos y exigencias a diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres ámbitos. ¿Les han respondido? Justamente tengo los documentos de recepción de la carta. ¿Qué dicen en estas cartas? Por lo que me dicen, no les han respondido. No, sí no respondieron. Sí, sí respondieron. La carta que ellas envían, te comento, son a lo mejor veinte o más autoridades relacionadas al tema de la vivienda, en particular ellas entradas con el director del Instituto Municipal de la Vivienda y con la presidenta municipal, así como la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato y el gobernador. Entonces, ellas desmenuzan los componentes del derecho a la vivienda y punto por punto les elaboran preguntas. ¿Qué les contestan? Ellas se tomaron el tiempo de construir esta carta y la presidenta municipal se toma la molestia de pedirle a su secretario particular que por favor les avise que su cuestionamiento ha sido remitido al Instituto Municipal de la Vivienda. Entonces, esperamos la respuesta del Instituto Municipal de la Vivienda, una cosa que fuera más, por lo menos elaborada, que se hubiera visto que se tomaba la molestia al tiempo. Le dieron la vuelta. Hubo que recurrir a Bárbara Botello para que el director del IMOVI tenga tiempo para atenderlas. Exactamente. ¿Y esto ya ocurrió o ya va a ocurrir? Mira, el día, bueno, hace aproximadamente dos o tres meses recibimos esta respuesta del IMOVI que legalmente nada más respondieron a una de las mujeres del movimiento. O sea, el 21 de agosto les responde Bárbara Botello. Sí, se tardan un mes aproximadamente en responder el IMOVI. Y un mes después el IMOVI atiende la instrucción de Bárbara Botello. A ella pues no le hace mucho caso o muy rápido por lo menos. Sí. Oye, el director del IMOVI ¿qué hace? Bueno, en realidad firma el director de asuntos jurídicos del IMOVI. Y bueno, dice hay un montón de mecanismos para que las familias accedan a la vivienda. En diferentes ámbitos y niveles de gobierno se tienen diferentes mecanismos nada más que no dice cuáles son. Y luego dice bueno, una de las vías para garantizar el derecho a la vivienda es la regularización. O sea, que a mí me parece que el Instituto Municipal de Vivienda rector de la Política Municipal de Vivienda diga una cosa así es que no comprende o evidencia que no comprende la naturaleza jurídica al menos del derecho a la vivienda como lo mandan los estándares internacionales. Pero no las recibió solamente les envió un documento. Nada más nos envía este documento y lo único que dice es eso hay muchos mecanismos. Y luego dice bueno, en relación a las colonias a las que ustedes pertenecen les comento que ya está su expediente en proceso para ver si se regulariza o no se regulariza y pues que después tendrán noticias. Ellas, por supuesto que envían a la Presidenta Municipal una nueva comunicación en la que presentan sus observaciones y quejas en relación a que ella no es quien responde la carta y que además a quien ella mando que les responda no dice nada o sea, nada más lo hacen como para cumplir con la obligación constitucional de respondernos las peticiones. ¿Cuántas mujeres firman? Mira, aquí firman dos, cuatro, cinco, seis, un, ocho, diez personas. Representantes de diversos comunes. ¿Cuántas mujeres estarían formando parte de este movimiento aproximadamente? Mira, de las que han participado directamente en la construcción de la agenda son aproximadamente entre 20 y 22 mujeres pero hay muchas más algunas también por el tema de los trámites legales de regularización del hacerse cargo del trabajo doméstico etcétera pues no pueden participar siempre en la construcción de la agenda pero siguen ahí. Pero unos ejemplos van a llevar a que más gente se sume. Sí, claro, ¿no? Y además ¿qué pasos van a dar? Después de esto se han sumado más personas. Visto la actitud de la autoridad ¿qué piensan hacer? ¿Cómo continuar esto? Mira, nosotras pensamos que después de presentar la agenda podíamos sostener un diálogo con autoridades y explicarles la reforma inclusive enviar una comunicación al Congreso y decir tienen que eliminar ese tipo penal que está criminalizando a las personas empobrecidas tienen que eliminar una disposición de la ley de Hacienda que castiga económicamente a las personas empobrecidas que compran terrenos irregulares tienen que además ¿carrogar la ley vera prácticamente? Sí, sí, claro y tienen que crear una norma de acuerdo a los estándares del derecho a la vivienda en particular de protección contra el desalojo eso lo que respecta al Congreso a la Presidenta Municipal y al Gobierno Municipal en general se le pide que haga modificaciones al reglamento de regularización las disposiciones administrativas que regulan este procedimiento y hay bueno la agenda tiene tres ejes uno que tiene que ver con la seguridad en la tenencia de la vivienda otro que tiene que ver con el acceso a servicios básicos de vivienda la ONU dice si los Estados los gobiernos niegan los servicios básicos de vivienda como agua energía eléctrica etcétera a las personas solamente por el hecho de que viven en colonias irregulares eso constituye una discriminación entonces estas mujeres lo que quieren es que se modifique ese reglamento que el gobierno municipal se encargue de que ellas puedan tener acceso a servicios y que no se les esté discriminando por el hecho de ser mujeres y por además vivir en una colonia irregular yo creo que va a ser una lucha larga según estoy viendo pero vamos a hacer esta mesa invitando a algunas de ellas de las mujeres que han estado dando esta batalla desde hace años para que también nos platiquen y bueno conocerlas de viva voz conocer su experiencia si, si, si me parece muy bien yo creo que ellas tienen muchas más cosas que pueden decir de lo que yo ahora técnicamente puedo contar has explicado muy bien las cosas pero también será importante ver cómo se ha dado la interacción con la autoridad cómo ha sido el cambio del gobierno del PAN al gobierno del PRI y bueno cómo piensan continuarla pues sí entonces aquí estaremos próximamente es un tema que apenas abrimos bueno muchísimas gracias gracias a ti es Cintia Ramírez del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez ahora pues en una en una lucha distinta y diferente a las que las hemos venido a las que les hemos visto dar en los últimos años pero también importante porque yo creo que las formas de discriminación o de afectación de los derechos de las mujeres pasan por por muchos renglones de la respuesta de las autoridades si veamos a ver si el instituto por ejemplo el Instituto Municipal de la Mujer o el IMU participan en la transversalización del género en las políticas de vivienda sería otra parte importante muchísimas gracias gracias a ti yo voy a continuar después de la pausa